Ahí está la palabra de Daniel Fiore, el coordinador de las elecciones sub-13 y sub-15 de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y nos quedamos precisamente en la Liga porque Atlético Sampacho ha marcado un pase muy importante, teniendo en cuenta la calidad del jugador que tiene Víctor Veraldi, con él estamos en contacto. Le damos la bienvenida, Víctor, Paco te saluda, el gusto de charlar con vos, me imagino que contento por este nuevo desafío. ¿Qué tal Paco? Buen día. Sí, la verdad que sí, contento porque bueno, de nuevo uno tiene trabajo, por decirlo de alguna forma, así que bueno, contento con este nuevo compromiso que vamos a asumir. Te pregunto cómo se dio esta llegada al Atlético Sampacho o luego de tu paso por Nueva Chicago. Bueno, yo allá rescindí hace 20 días y bueno, estaba la posibilidad de jugar este Clado Sur, así que por suerte, por suerte en realidad, porque cuando uno vino no sabía que estaba este torneo final, creía que solamente se podía jugar los regionales, así que bueno, contento por esto, por este nuevo paso que doy. ¿Qué fue lo que te tentó del Atlético Sampacho? Sabemos que hay amigos detrás que te llamaron la atención y que te llamaron para decir Víctor Benítez. Sí, sí, muchos amigos y la verdad la predisposición de la gente, la insistencia de los dirigentes para bien, en el buen sentido más vale. Y bueno, entonces uno se decidió rápido, también las distancias, el hecho de viajar, de que no se viaje tan largo, así que bueno, yo creo que hicieron un montón de cosas para, y por eso también me definí rápido. Y además una dirigencia que está en un año aniversario, un centenario, que ha traído un nuevo entrenador, y que además se está formando y se está armando para ser protagonista, que es lo importante. Sí, esa es la idea, en un principio tratar de ser protagonista siempre. Es verdad también de que va a ser un torneo lindo, van a ser prácticamente todos clásicos, son 10 fechas, así que va a estar lindo, la liga se ha puesto muy competitiva, más también con esto de las clasificaciones al torneo regional, entonces es una linda liga, ya ha tenido la posibilidad de jugarla con Ateneo, entonces hay que disfrutar nada más, como cada paso que nos va dando. Yo siempre digo que la competitividad que tiene la liga regional, tiene la altura de precisamente lo que era el torneo del interior, ahora un federal regional, tiene esa competitividad, hay un nivel muy alto, una calidad de jugadores muy muy grandes, y por supuesto que va a ser muy duro nuevamente, torneo clausura, ya con todos armados para ser protagonista. Sí, seguro, el nivel es muy alto, bueno, de hecho está definiéndose en la última fecha el campeón, entonces eso quiere decir algo, que ya no se corta nadie, entonces eso es muy lindo, muy bueno para la gente, muy bueno para la liga, porque eso quiere decir que la liga sigue sacando y trayendo buenos jugadores. Te pregunto por tu paso, ¿no? A Chicago, empezaste siendo hasta titular, Víctor, después se fueron diluyendo las posibilidades, ¿qué fue lo que sucedió? No, el año pasado cuando llegué sí jugué todos los partidos titular, este año alterné, jugué bastante poco, y bueno, el estar parado y bueno, decidí venirme con un acuerdo con los dirigentes, la verdad que muy buena la relación que ha quedado, entonces decidí venirme. ¿Hubo una explicación de por qué la continuidad que tenías a no tenerla? No, son decisiones, es parte de esto, como cada fin de semana te toca jugar o no te toca jugar. Ahora, la chance del Atlético de San Pacho, ¿sería solamente por el clausura? ¿Después la idea es seguir jugando en torneos nacionales? Sí, en principio sí, en principio es jugar el clausura, y bueno, después la posibilidad de volver a un Nacional B, que bueno, que de ser así comenzarían las pretemporadas en enero, entonces yo creo que, que bueno, que también esto uno lo toma como para salir en competencia, para salir preparándose para lo que viene. Víctor, te agradecemos estos minutos con el Deportivo, y por supuesto todos los éxitos para esta nueva etapa en vos en el Mil Razzitas. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Ahí está el testimonio de Víctor Veraldi, el nuevo refuerzo que tiene la Liga Regional, y en este caso Atlético San Pacho, para lo que va a ser el torneo clausura de la Liga Regional en la Primera División A. Vamos a marcar la nueva última pausa en el Deportivo, y ya venimos con mucho más.